En Canal Sur Radio, la hora de Andalucía, con Tom Martín Benítez. Y con don Antonio Moillo, que es el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía. Ya saben que hemos abierto un tiempo a partir de las 9 y 5 estos días para hacer una ronda con los líderes políticos de los diferentes partidos que han sacado representación y votos en estas elecciones europeas y que tienen representación en Andalucía y que nos puede servir para ver cuál es la valoración que hacen de estas elecciones pasadas. Izquierda Unida, 6 escaños, vienen de 2. Millón y medio de votos, 1.562.000 en España, 9,9. Venían del 5,1 y con un tercio de los votos que tienen ahora. Y en Andalucía 310.000 votos han tenido el 11,62%, como ven, más que en España. Venían de 136, o sea que han subido 163, 173. O sea que no llega al doble, un poquito más del doble, pero no llega al triplicado de España, que es prácticamente... En fin, unos resultados que... Don Antonio Maillo, buenos días. Buenos días, Tom. Primero que nada, enhorabuena. Unos resultados que son caray, mejorables, ¿no? Sí, la verdad que son unos resultados muy positivos, muy satisfactorios y yo creo que refleja también una acertada estrategia de conexión con la gente que te apoya y evidentemente cuando la gente te apoya y te dobla, más que dobla los resultados en el caso de Andalucía, significa que hay más gente que cree en este proyecto y a nosotros nos anima y nos alimenta de nuestro trabajo. ¿Y qué es lo primero que han pensado en la administración de estos votos, Antonio? Nosotros lo que hemos pensado es que, tras estas europeas, el bipartidismo está más débil. En este país no han llegado el Partido Popular y el Partido Socialista juntos ni al 50%, y que está más cerca un proceso de cambio que este país necesita, un proceso constituyente que creemos y que debe afrontar, porque sí que tenemos claro que en el debate europeo, que afecta mucho a España y también a Andalucía, las políticas de recorte que hasta ahora nos han acompañado tienen que cambiar y tenemos más fuerza para elevar la voz, para confluir con más gente que comparta con nosotros este análisis y sobre todo porque Andalucía necesita un cambio de política europea que permita mayores inversiones porque hay una prioridad que la tenemos en las elecciones y la tenemos ahora, que se llama creación de empleo. A ver, bipartidismo. No digo yo ni nadie que no se ha producido una baja extraordinaria tanto en el PP como en el Partido Socialista, está claro. Pero yo no sé, sí, yo no sé, si Podemos viene para quedarse, si UPyD se va a consolidar, parece que sí, porque tiene un recorrido más mayor, y por tanto no sabemos tampoco si se van a revitalizar o no esos partidos grandes. Cuidado porque todo es movible y las europeas a lo mejor son las europeas, Maillo. Efectivamente. No debemos olvidar que las europeas han tenido un 43% de votos, que hay una desafección hacia las instituciones europeas, y esa perspectiva no se puede olvidar a la hora de afrontar el análisis. Pero sí es cierto que hay tendencias, es decir, no hay que centrarse tanto en los resultados definitivos como en las tendencias de un país que está cambiando, que está cambiando a raíz de una crisis que llevamos muchos años con ella, sufriéndola, y con una voluntad de cambio que es creciente. Es evidente que todo hay que afrontarlo desde esa perspectiva de abstencionismo, que ha sido el mismo que hace cinco años, y precisamente porque ha sido el mismo es por lo que se puede comparar precisamente con los resultados de 2009, y no más. Es decir, además los ciclos electorales reflejan que hay un sector de electorado que modifica su comportamiento y su opción política en función del ámbito de decisión, ya sean las municipales, las autonómicas o las generales. Lo que sí refleja desde el punto de vista de Izquierda Unida es que en estas elecciones, que es donde solemos sacar el porcentaje más bajo, pues hemos conseguido un porcentaje que es el que solemos tener en las elecciones donde tenemos más apoyo, como en el caso de la autonómica, incluso superándola en tres décimas. Y eso nos da mucha esperanza, nos da mucha fuerza, y nos da mucho impulso para seguir trabajando. Pues pese a que han tenido esos buenos resultados, incontestable, porque lo estamos comentando y es la verdad, Maillo, yo también he visto una cosa, que ustedes cuando ha aparecido Podemos, lo voy a expresar así, en tono coloquial, han hecho un gesto como y estos porque no nos han votado a nosotros, ¿me entiende? Lo planteo así, ¿eh? Le entiendo, Benítez, porque quiero decir, pero no comparto el análisis. Nosotros no lo hemos analizado así. Nosotros creo que una fuerza que también se incorpora a una lucha contra el bipartidismo, han apuesto por un cambio de modelo a un proceso constituyente, es unión de fuerzas para cambiar este país. Este país necesita un cambio importante, un cambio de modelo social, económico y político. Y no podemos valorarlo, ni mucho menos negativamente. No, si yo no digo negativo, digo una cierta sorpresa. Bueno, la perplejidad es que esos son hechos que suceden, además, en unas elecciones como la europea, donde se da una oportunidad, al ser circunscripción única, de que haya un reflejo de la pluralidad de este país. Además, aprovecho para decir que es necesaria, y así la vamos a defender siempre, una reforma electoral. En Andalucía y en España es necesaria una reforma electoral que refleje la pluralidad de este país, que no es un país monocolor. Tenga en cuenta que estamos gobernando, por ejemplo, por un Partido Popular, que teniendo el 41% de los votos en las elecciones generales, tiene el 55% de los escaños. Y créanme que le digo que si la ley electoral hubiera sido proporcional, el Partido Popular no habría tenido mayoría fruta y, desde luego, no se habrían afrontado las estrategias ni la hoja de ruta de recortes que hemos sufrido durante estos cuatro años. Pero yo creo que hay que saludar positivamente todo lo que es el crecimiento, de fuerza, que tienen un espacio de convergencia y diálogo, por ejemplo, como en Izquierda Unida, en cuanto a combatir el modelo político actual y cambiar las políticas de recortes por una política de inversión y de fortalecimiento del Estado, y frente a un comportamiento en Europa que, no hay que olvidar, es muy preocupante con el auge de la extrema derecha. Eso no se ha producido en España y creo que es una buena noticia. Sin duda ninguna. Lo que sí he visto es que ustedes inmediatamente han dicho, a ver, fórmulas de colaboración con estos vecinos próximos, ideológicamente, que son Podemos. Y Cayo Orlara dijo inmediatamente, proceso de refundación de la izquierda. Parecía que sonaba a, ¿por qué no hablamos desde bien atrás para entendernos bien? Ayer oí y vi que usted decía, podemos llegar a acuerdos puntuales. He visto como si usted estuviera un poquito más atrás, acuerdos puntuales. A ver. Yo nunca estoy más atrás que Cayo. No, no, no. Estoy al lado. No, no, no. Me ha ido atrás, hombre. Sí, pero... Más prudente, más... No, yo creo que hace falta un análisis sosegado, pero muy ambicioso. Nosotros, en la última Asamblea Andaluza, hablamos de construir un bloque político y social en Andalucía para construir la verdadera alternativa en nuestra tierra. Y hubo el último día de la elección un acto que para mí fue muy importante y quizás la vorágine de tantos actos pasó desapercibido. Y es toda una serie de organizaciones políticas, sociales de Andalucía pidiendo el voto de Izquierda Unida. Desde Primavera Andaluza, gente de Nueva Izquierda, Verdes de Andalucía, antiguos militantes socialistas, es decir, sindicalistas. Y eso es lo que vamos a seguir construyendo. Es decir, con todo aquello con lo que coincidimos en no resignarnos a esta hoja de ruta que nos ha impuesto la Troika y que el gobierno del Partido Popular ha seguido muy aceleradamente, desde Andalucía vamos a construir con todo aquello que queremos cambiar de raíz el principio y la filosofía de esta política. Y con esas coincidencias, todos los que nos planteemos en ese sentido, creo que estamos muy en condiciones para ser ambiciosos y provocar un cambio. Y no solo eso, sino que Izquierda Unida, además, en Andalucía, convendrá conmigo que está muy consolidada como fuerza política, donde está, además, incidiendo en el gobierno de la Junta y donde creo que podemos proceder a liderar ese proceso de convergencia con mucha gente. Sí, lo que pasa es que no se puede poner al mismo nivel otras organizaciones sociales, importantísimas y tal, con un grupo que tiene el 7,11. Claro que no, pero si no se va a poner. No, ya, ya, ya. Y que le hace la siguiente propuesta. A ver, que miren lo que sale de Podemos. Podemos busca aliarse en Madrid con Izquierda Unida y con ECU para desbancar al PP de Madrid. ¿Cómo? Pues con Izquierda Unida y ECU serían la segunda fuerza en Madrid, naturalmente con el cómputo este de las europeas. Y siendo la segunda fuerza, ya podrían mirar al PSOE diciendo que es una operación, ¿eh? Nosotros estamos de acuerdo con... A ver, ¿qué le parece eso de Madrid? No, no, a mí me parece estupendamente. Quiero decir, nosotros todo lo que sea, la unión de fuerzas, que haga posible un instrumento en el que la sociedad esté esperanzada en cambiar las políticas, me parece siempre formidable. Nosotros estamos en ello desde hace ya un año de una forma más acelerada. Seguimos construyéndolo. Lo hemos construido a lo largo de este debate de las europeas. Se han incorporado fuerzas como ANOVA en Galicia, que nunca había pertenecido con nosotros. Fuerzas como Iniciativa en Cataluña o otras organizaciones verdes y grupos sindicalistas a título individual. Y ahora, tras estas elecciones, queremos seguir construyendo todo lo que es la unión de fuerzas que permitan un poco combatir el modelo bipartidista y cambiar las políticas, como le digo, porque nosotros tenemos que ser útiles a la gente. Entendido. Le meto otro ingrediente, señor Maillo. Bien, entenderse con la izquierda, con las personas próximas, hacer cuerpo, grupo, ganar tamaño, pero a la vez, en Andalucía, seguir trabajando en un gobierno. O sea que, Dios mío, cuántas patas tiene el banco. Pero fíjense que la experiencia de gobierno que hemos tenido en Andalucía, desde mi punto de vista, es muy interesante porque nosotros hemos compatibilizado ser una fuerza de gobierno y una fuerza política que está en la calle. Convocamos una manifestación el 28 de febrero que llenó las calles de Sevilla en defensa de un cambio de políticas y frente a la troika. Participamos activamente en las manifestaciones el 22 de marzo y somos gente que está en la calle, que está movilizándose, que apoya a la gente frente a los desahucios, que está con los comités de las empresas en crisis, que luchamos con los pequeños agricultores y con la gente que trabaja en el campo por un cambio de las políticas agrarias común. Es decir, que es compatible porque el estar en el gobierno es una acción más para ser parte de la solución de los problemas de Andalucía. Y esa compatibilidad, que es novedosa con el nuevo ciclo político, se refleja también en que ya nada va a ser igual que antes. Y la experiencia inédita de Izquierda Unida y novedosa en la forma de afrontar los gobiernos también es la señal de los nuevos tiempos que vienen. Unos nuevos tiempos donde las relaciones en el gobierno tienen que ser más cercanas, más empapadas del sentimiento de la gente, más filtradas y menos arrogantes. Y desde esa humildad yo creo que la experiencia en gobierno y la experiencia con la gente está siendo más que positiva, como lo reflejan los datos donde somos una organización que ha tenido un apoyo por encima de la media en España, que ha más que duplicado los votos con la europea. Y un dato muy interesante, que somos la única fuerza del Parlamento de Andalucía que ha crecido en votos y en porcentaje. Correcto. Cuando se pronunció en Andalucía la palabra adelanto, ustedes dijeron, uy, adelanto. Ahora le he visto decir a usted, pero sí nos beneficiaría un adelanto. En cambio el PP no ve ahora adelanto. O sea, lo vio en su momento, pero no lo veo ahora. No, pero la reflexión que yo hago es que cuando me preguntan, lo que quería resaltar y enfatizar es que en el gobierno no se está en función, o la decisión sobre un cambio o un adelanto electoral no puede estar determinada por unos resultados. Somos gente seria. Tenemos un acuerdo de gobierno. Hay leyes que hacer y muchos problemas en Andalucía que resolver. Y nosotros tenemos la voluntad de cumplir para después devolverle y rendir cuentas ante el electorado y ante la sociedad andaluza. Esa es nuestra voluntad y esa es la que nosotros queremos y es nuestro posicionamiento. Otra cosa es que, digamos, electoralmente pudiera interesar, pero hay que ser gente seria y no estar condicionado por un cierto ventajismo o cortoplacismo. En Andalucía tenemos que responder al reto planteado y desde ese reto planteado de medidas y de luchas contra el desempleo, que es la gran prueba de este gobierno, en la que tenemos que concentrar toda la energía y todo lo demás sobra. ¿Cómo ve el debate que tiene el Partido Socialista, señor Maillón? Con mucho respeto. Yo siempre con los debates internos de las otras organizaciones políticas, hago como ellos han hecho con nosotros. Respeto absoluto a sus procedimientos, a sus debates, que lo resuelvan como mejor consideren, pero evidentemente sin entrar por nuestra parte, porque no pertenecemos a esa organización y yo creo que cada fuerza política debe resolver sus cuestiones, sus problemas entre ellas. Bonita palabra esa de respeto y educación. Hay que ser educativo. Hay que reivindicar la educación, Tom, porque además es un valor republicano. Yo siempre lo digo. Buena educación es un valor republicano. Yo lo digo también. Mira, se puede ser lo que sea, pero hay que ser educados. Hay que ser educados. Como convendrá, por mi perfil profesional de docente, me interesa mucho que la buena educación se abra a campo. Además, esas cosas se aprenden en la escuela y en casa. Así es. Bueno, Maillón, le he dicho antes. Bueno, Benítez, pues dígame. Le he dicho Maillón. No, no, señor Maillón. Yo le tengo que decir señor Maillón porque yo soy un periodista y estoy hablando... Usted es el señor Maillón, caray. Usted es el señor Benítez, claro. Ah, pero me gustaría decirle a Antonio, pero es que... Pues dígamelo, ¿no? Sí, hombre, pues ya se lo he dicho alguna vez y mi proximidad es grande. Tom, te voy a decir una cosa ahora que nadie nos escucha. A mí me encanta que me llamen Antonio, o sea que me ganas si me llamas Antonio. Yo soy Antonio también. Lo que pasa que yo... Hombre, es una cuestión de respeto, ¿eh? Pero, en fin, Antonio es mi nombre, fíjate si es bonito. Por cierto, Antonio, ¿qué tal día tienen en Huelva? Tenemos una reunión con la Ejecutiva de Huelva, que me han invitado y, como usted sabe, yo siempre he estado vinculado a Aracena como director de instituto y también en mi agrupación y voy a asistir a ese debate previo al Consejo Andaluz que tenemos en Antequera. Muy bien. Así que una jornada intensa de reflexión, de mucha fuerza y ánimo y a seguir trabajando con lo importante. La vida sigue y los problemas también nosotros tenemos que contribuir a resolverlos. Pues le deseo un buen día, Antonio Maillo, y siempre, como siempre, le saludo con el respeto que merece usted y lo que representa, ¿eh? Enhorabuena por los votos, ¿eh? Muchas gracias. Adiós, amigo. Adiós. Un abrazo. Adiós. En Canal Sur Radio, la hora de Andalucía, con Tom Martín Benítez. Vamos a primera.